El cultivo de aguacate en Nicaragua es una actividad agrícola que ha venido en incremento y también se ha convertido en uno de los rubros exportadores que genera divisas al país. Recientemente las autoridades brindaron un reporte donde expresan que la producción de aguacates ha incrementado, asimismo la comercialización. Hemos compartido una nota sobre la producción de aguacates, esto desde el Sistema Nacional de Producción, que precisamente refleja el gran potencial de crecimiento de comercialización en el mercado nacional y en exportaciones, principalmente a Centroamérica. Señalan que Masaya, Carazo y Rivas son los departamentos con más producciones. Los departamentos con más productores de aguacates son Masaya, Carazo y Rivas. La variedad que encontramos principalmente es la Benic en un 68% y Simpson, Haas y Choquet en el otro por ciento para llegar al 100%. La producción en este año, entre enero y agosto, se ha incrementado un 13%, un total de 11 millones, imagínense, 985, 459, 12 millones de frutas. Se destina el total del total, se destina un 52% para el mercado del consumo nacional y el 48% para la exportación principalmente a los países hermanos de Centroamérica. Para Noticias 12, Luisa Centeno.